de la deuda pública del estado. Hoy la Cámara de Diputados apoyó en su mayoría la ley de sostenibilidad de la deuda que le otorga apoyo al ministro de economía Martín Guzmán para que negocie como sea necesario la deuda del país. La izquierda no acompañó el proyecto pero sí lo hizo por supuesto el oficialismo con compañía también del bloque de Juntos por el Cambio del Peronismo Federal. Por otro lado la expectativa que genera esta especie de comportamiento de la oposición en cada una de las instancias que se va dando en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo se va a parar políticamente la oposición frente a las distintas circunstancias que se presentan más allá de la coyuntura? Por ejemplo Mauricio Macri que ahora está en el centro de la escena todos estos días porque dirige una fundación FIFA que va a manejar alrededor de 100 millones de dólares de presupuesto y también hoy vuelve a cena en una de las declaraciones recordando esas declaraciones que hizo con un grupo en el sur en el que afirmaba que él advertía sobre los riesgos de tomar deuda pero resulta que no le hicieron caso. El ex presidente de todos los argentinos explica en una reunión de amigos, compañeros, militantes de la ex fuerza de gobierno que siempre les decía a todos cuidado que yo conozco los mercados que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda. No tranquilo que hay que seguir tomando como le decían a él y no termina de decir bien las frases. Sinceramente primero habría que ver quién es el que le decía tranquilo al presidente deberíamos conocerlo porque podría haber sido el Messi de las finanzas, Toto Caputo, Sturzenegger, alguno de ellos. Que el país atraviesa una situación económica compleja que arrastra también a la crítica situación social no es novedad pero siempre es bueno poder tener perspectiva de análisis con quienes tienen una gran trayectoria en la política principalmente porque conocen de cerca cada uno de los hechos que se van suscitando que también los lleva a formar parte de las decisiones que se dieron en el país desde una primera plana y que nosotros a veces lo recibimos como medidas que nos afectan en la vida cotidiana. Hoy les voy a proponer escuchar atentamente el análisis de quien nos acompaña en el día de hoy, un dirigente histórico de la UCR, creo que no necesita demasiada presentación, Federico Sterani. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar aquí esta noche. Con todo gusto. Y es interesante siempre tener su evaluación, su mirada con una perspectiva también histórica sobre lo que sucede en nuestro país más allá de su militancia constante en el radicalismo. Y en este sentido me gustaría saber cómo lo ve Alberto Fernández desde el 10 de diciembre a la actualidad. Bueno, eso no da mucha perspectiva histórica porque es muy reciente su asunción. Y lo primero que hay que destacar, que coincido con tu introducción, en cuanto a que la situación de crisis es extremadamente profunda, no de ahora, no de ahora, sino que se arrastra desde mucho tiempo. Y por lo tanto, para decirlo un poco gráficamente, es como intentar tapar agujeros. Por lo tanto, en términos más políticos podríamos traducir en las emergencias que todo el tiempo se tienen que afrontar, que algunas se traducen en iniciativas legislativas. Por lo tanto, yo diría, ha tenido que abordar una cantidad de emergencias. Una de ellas es la que se acaba de reseñar, que ha tenido, diría yo, un primer paso positivo, como es que la Cámara de Diputados de la Nación le dé legitimidad a quienes están negociando la deuda. Porque, en definitiva, esto nos va a la suerte de todos los argentinos. No es una cuestión simplemente de un partido o de dos. Y la deuda significa un condicionamiento muy fuerte. En su momento, cuando se tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional, fue un crédito clásico, stand-by, no era ningún favor, ningún privilegio. Para decirlo en términos comparativos, es similar al que le dieron, por ejemplo, a Serbia o al que le dieron a Grecia. Y todos vimos las imágenes del impacto social, por ejemplo, que tuvo en Grecia. En Grecia. Cuya cultura está muy cercana a la nuestra, porque ha sido la cuna de la civilización occidental. Por lo tanto, no hay duda que va a ser un esfuerzo muy grande. El concepto está bien, no se puede pagar si no se genera riqueza, si no se produce, no se puede pagar. Porque la situación de los países en vías de desarrollo como los nuestros, en general, en América Latina, y vale la pena citar el ejemplo para tener algo de perspectiva, lo de Chile. Todo el mundo ponía como ejemplo Chile. Chile ha tenido un crecimiento sostenido en su Producto Bruto Interno muy interesante. Y sin embargo, la mecha se encendió por una cuestión de transporte, pero que puso a la superficie una cantidad de asignaturas pendientes, tales como pensiones, jubilaciones, educación, salud. Por lo tanto, la pregunta de fondo, y esta sí es una pregunta muy fuerte, es si es compatible la estabilidad democrática, tal como nosotros la concebimos, con semejantes niveles de inequidad o injusticia social. La respuesta parece ser que no. En realidad también el argentino tiene una tendencia cultural a salir a las calles, a manifestarse que durante años, por ejemplo, siguiendo el paralelo que usted marca, Chile no lo tuvo. En una sociedad un poco más apagada en sus reclamos. En este sentido, que usted dice, bueno, la sociedad empieza a tener necesidades que empiezan a salir a la luz y hay que empezar a cumplir con lo que demandan. ¿Cuánto tiempo de gracia entonces puede tener Alberto Fernández en la crítica situación de algunos sectores? Vale la pena la comparación. ¿Por qué no ha habido la misma reacción? Bueno, desde mi punto de vista, porque nosotros sí tuvimos durante un periodo histórico interesante en la Argentina lo que se denominó, digamos, el welfare state, es decir, el estado de bienestar. Y eso significó niveles importantes de educación pública y de salud pública, que todavía tenemos. Por lo tanto, eso es un colchón que amortigua el impacto más fuerte de lo que puede ser una reacción de tipo popular más virulenta. Chile no lo tuvo a eso. Si bien ha tenido en el mismo tiempo un crecimiento sostenido en su producto interno, nunca tuvo. Por eso es que hemos visto el fenómeno de que estudiantes chilenos venían a la Argentina, porque aquí la universidad, por ejemplo, es pública y es gratuita, y además es de calidad. Y también el sistema de salud pública, a pesar del deterioro que podemos haber sufrido, sin duda todavía ese colchón se mantiene. Ahora, a la parte coyuntural de la pregunta, ¿cuánto es la gracia? Y bueno, depende de algunos resultados. Si con la inyección de recursos que se ha producido inicialmente, se pone en marcha el sistema, digamos, de la posibilidad de incrementar el consumo, porque sobre todo ha ido a sectores menos, más vulnerables. Sí. Los que no atesoran. Llamamos a los bonos que se dieron y a la tarjeta alimentaria. Exacto. Los que no tienen capacidad de atesorar o especular o, por ejemplo, orientarlo hacia la compra de divisas o otro tipo de cosas. Por lo tanto, necesariamente lo inyectan en el mercado interno. Si eso produce un efecto bola de nieve de cierta puesta en marcha de la economía argentina, bueno, puede ser que la situación sea más optimista y que haga funcionar las pequeñas y medianas empresas, que son las que más han sufrido el impacto de la crisis anterior. Son muchos miles las pequeñas y medianas empresas que cerraron y son las que generan fundamentalmente la mayor cantidad de empleos genuinos. Por lo tanto, si eso se da, yo creo que entonces se puede pensar en políticas a más largo plazo, estratégicas. Si eso no se da, estaremos en dificultades. Para salir un poco de la figura, ¿no? De Alberto Fernández y ver a todo el gabinete. En principio, me gustaría enfocarme en el rol importante que tiene un ministro del Interior. Usted fue ministro del Interior del Gobierno de la Rúa. Entonces, poder evaluar cómo son esas negociaciones tan particulares que tiene que tener un ministro del Interior con las provincias, si se puede hacer algo general, si no. Las provincias están planteando mucho los problemas de deuda que también tienen ellos. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar que se tiene que articular o cómo fue su experiencia también? Me gustaría saber. Sí, en realidad el ministro del Interior está bien catalogado como el ministro político de una administración. En la época en que me tocó a mí, todavía tenía algunas responsabilidades más, porque yo tenía todo el tema seguridad bajo la órbita de interior. Es decir, tenía la Policía Federal Argentina, la Prefectura Nacional y la Gendarmería Nacional y la Secretaría de Seguridad, dependida del Ministerio del Interior. Pero está la relación, no solamente con las provincias, sino también con los municipios. Nosotros utilizábamos bastante una institución que ha sido bastante eficiente, como es el Consejo Federal de Inversiones, para establecer algunos acuerdos marcos que permitieran ir viendo cómo se distribuían los recursos coparticipables. Lamentablemente, debo decir, existe la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que está en la Constitución, incluso reformada, del año 1994, que la propia Constitución ha establecido un plazo de 10 años para su entrada en vigencia, hace mucho más de 10 años, y todavía no está en vigencia. Eso da una situación bastante discrecional a la relación que existe entre Estado central y provincias. Y no está en vigencia, ¿por qué? Porque no hubo voluntad política. Y sí, pero también vamos a ser justos y sinceros, porque nadie está en condiciones de ceder. Todo el mundo quiere una parte de la torta a los impuestos coparticipables. Desde mi punto de vista, en su momento existieron planes de promoción que favorecían a las provincias con menor nivel de desarrollo. Algunos tuvieron éxito, otros no, y fueron una fuente, un agujero negro de corruptelas, y por lo tanto, ensayar las mismas situaciones no me parece lo mejor. Lo mejor sería realmente llegar a niveles de acuerdo. Y ahora sí voy a un punto que me parece crucial. En el discurso inaugural, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, se comprometió a poner en marcha un instrumento, por ley, es decir, que fuera legitimado por ley, que es el Consejo Económico Social. El Consejo Económico Social, conforme a los antecedentes legislativos que uno puede ver, tanto de justicialistas, radicales, socialistas, y otros sectores, en general está compuesto por sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos y otros actores políticos. La idea es que con mucha paciencia y negociación se pueda ir llegando a denominadores comunes que permitan ir transformando a sus denominadores comunes en políticas de Estado. Si eso se logra, es bueno, porque hay una regla que es elemental. Cuando una crisis es muy profunda y se prolonga demasiado en el tiempo, como la que nosotros padecemos, la regla es ensanchar la base de sustentación y no cerrarse. Por lo tanto, un Consejo Económico Social, con la legitimidad que le daría un debate parlamentario con los antecedentes legislativos que ya existen. Sí, y plural. Y plural. Y además con los antecedentes comparados que existen en la historia de otros países en el mundo que atravesaron crisis parecidas, me parece que es el instrumento ideal para intentar estos acuerdos que mencionábamos. Y si bien lo expuso en su discurso de inicio de mandato Alberto Fernández a este Consejo Económico Social, ¿cree que lo va a llevar a cabo? ¿Qué porcentaje usted le da para que lo lleve a cabo y no quede en un mera discurso? Algo de lo que, con todo respeto se lo digo, a veces a los ciudadanos, los políticos nos tienen muy acostumbrados. No, es cierto, pero este es un tema crucial, porque formó parte de... Algunos de nosotros lo venimos proponiendo hace años, pero bueno, en buena hora que lo tomó como iniciativa quien hoy tiene la posibilidad de llevarlo adelante. Y creo que por eso primero hay que resolver las cuestiones de emergencia y conforme la información que tengo, va a ser uno de los primeros proyectos que se envíen para intentar conformar un Consejo Económico Social que permita un debate de los sectores en pugna, digamos. No solamente pugna distributiva, es la pugna también que significa planes de desarrollo a más largo plazo, políticas estratégicas, políticas de Estado. Me da la sensación que por ahí tiene que ir la cosa. Lo peor que podríamos hacer en circunstancias como las actuales es profundizar las divisiones artificiales. Yo soy claramente enemigo de las llamadas grietas o polarizaciones que son pan para hoy, hambre para mañana. Pueden servir para ganar una elección. Y es un recurso táctico, pero no es un recurso estratégico, menos en una nación que está fuertemente en crisis como la Argentina. Me da la sensación por lo que me dijo hasta ahora que estos días que tiene de mandato Alberto Fernández lo tienen bastante convencido, lo tienen optimista de la gestión que puede llegar a ser. No, quiero ver para creer, digamos. Pero los enunciados están bien y la verdad que lleva poco tiempo. Yo creo que obviamente el tema de la deuda es un condicionante fuerte, el tema de la inflación es otro fuerte condicionante. Las condiciones que se generan en la negociación de la deuda también lo van a ser. No hay que ser demasiado optimista en la posibilidad de la llegada de inversiones. No hay hoy mercados emergentes que sean atractivos para el mundo. Y además hay que tener en eso muchísimo cuidado, porque si la joya de la abuela se plantea vaca muerta, bueno, bienvenido sea, pero tampoco es que nosotros debamos depender de vaca muerta, hasta por cuestiones ambientales. Yo soy un fervoroso defensor del medio ambiente y creo que la situación en la cual está el mundo... No hay que tener divisas al país, pero tienen que motorizar también el resto de las industrias productivas que tiene la Argentina. Pero además tiene que tener una ecuación económica. El procedimiento técnico es muy caro, el fracking famoso. El fracking. Y por lo tanto, si no existe un precio internacional del barril de petróleo que lo haga rentable, es muy difícil que las inversiones lluevan, digamos así. Por lo tanto, me da la sensación que hay que apostar un poco a eso, generar condiciones, pero no creer que con eso nos salvamos, porque no es así. No, y además es un sector donde hubo dos renuncias en la Secretaría de Energía a poco tiempo de ahoganada de gobierno, así que también es un sector que no se termina de acomodar. Y si uno empieza a ver todo el cronograma del gobierno, lo propongo lo siguiente, empezar a observar cada uno de los ministros. ¿Cuál es el que más le convence y qué ministro le genera muchas dudas también? No, en general los pongo en una situación de paridad porque el tiempo es muy poco para juzgarlo. Sinceramente sería temerario de mi parte, hasta sería injusto decir que... Pero, por ejemplo, le resulta acertado, vamos a poner un ejemplo para ver si encuentro su visión. ¿Le resulta acertado a Sabina Frederica en seguridad? Bueno, hay que ver si realmente hace más de lo que insinúa, porque hasta ahora insinúa algunas cuestiones que me parece que son más de maquillaje. Está claro que la política de seguridad no puede ser solamente una cuestión de ser mano dura o represión, etc. De mi punto de vista, la seguridad pasa esencialmente por la prevención, por la prevención, por la educación, por la contención social, por la acción social. Y bueno, yo quiero ver, todavía no se ha mostrado mucho plan en ese sentido. Ha habido algunas medidas que son más que nada de maquillaje. En todo caso, me convence más hasta ahora el direccionamiento que se le intenta dar a la política exterior. Por ejemplo, he sido muy categórico cuando he calificado que en Bolivia existió un golpe de Estado, a pesar de los múltiples errores que puede haber cometido en su momento Evo Morales en cuanto a intentar perpetuarse en el poder, no respetar un plebiscito. Más allá de eso. Pero el golpe de Estado existió. Y después hubo una masacre a poblaciones civiles que produce un retroceso porque se había establecido un Estado plurinacional. El sector que tomó el poder es extremadamente conservador, con la Biblia y con la Cruz, haciendo su entrada en el Palacio del Quemado, que es el Palacio de Gobierno en La Paz. Sí, sí, imágenes que uno creía que no iban a darse en la actualidad en 2019-2020. Y acordate del tema central, que no se vaya a dar por retroceder en el tema de las nacionalizaciones de las fuentes de energía. Porque eso había hecho que Bolivia tuviera un crecimiento económico interesante, porque es extremadamente rico en gas, pero además es el que posee el 70% de las reservas comprobadas de litio. Y es muy apetecido por las potencias. No sea que volvamos a repetir el ciclo de los golpes de Estado para apoderarse de los recursos naturales de los países. En otras partes del mundo tenemos guerras, precisamente. Por esa misma razón. Apropiarse. Ni hablar del agua. Aquí esperemos que no vuelvan. Claro, ni hablar del agua, ¿no? Ni hablar del agua. El futuro también, en algún punto. ¿Qué parte de la Argentina usted pondría lupa, o le diría al presidente Alberto Fernández, atención con esto, que no se te escape esta situación en particular? Bueno, claramente reducir los niveles de desigualdad con una distribución mucho más equitativa de los recursos, porque no podemos decir... ¿Pero se puede hacer eso? Por eso dije recursos y no riqueza. En todo caso, lo que hay que hacer es que sea más equitativo. Sí se puede. Yo me peleo con la idea a veces del... Se puede, pero no se estuvo realizando. Y no es que no se realiza hace un par de años. No se realizó en los últimos años. En una entrevista que yo le hice a Mauricio Macri cuando estaba yo trabajando en el exterior, todavía hablaba de la inflación de un dígito, de la pobreza cero, de la equidad, de los chicos que no tienen que morir de hambre. Y el panorama de números, no es nada más de números que uno puede establecer, sino de la realidad que uno ve cuando camina, es terrible. Y sabe que no es nada más de los últimos cuatro años. No, es bastante... Es una herencia que se agravó. Por eso es que yo señalé que la crisis viene arrastrándose de bastante tiempo antes, no solamente de la última administración, sino de etapas anteriores. A lo que yo voy es justamente a la necesidad de planificar indicativamente. Porque si yo utilizo la palabra planificar, van a hacer... Algunos se van a asustar. Pero en realidad las naciones que más han crecido y se han desarrollado planifican. Cuando yo digo indicativamente, es planteo no intervencionismo, pero sí indicar qué sectores pueden ser favorecidos, cuáles pueden ser los más dinámicos, dónde tenemos ventajas comparativas. Aclaro una primera cuestión. La primera ventaja comparativa que podemos tener es la educación de nuestro propio pueblo. Por lo tanto, también propongo, un tema bien propositivo, en que se realice un nuevo congreso pedagógico en la Argentina. El que intentó hacer Alfonsín en su momento, al inicio de la restauración democrática, quedó a mitad de camino en su momento porque la Iglesia, los sectores más conservadores de la Iglesia, reaccionaron en contra pensando que era una suerte de revancha laica. No nos olvidemos que nosotros no nos permitían ni siquiera establecer la ley de diversión vincular, que creo que era uno de los dos o tres países en el mundo que no tenía divorcio vincular. Uno podía separarse, pero no podía volver a casarse porque no se disolvía el vínculo. Un anacronismo increíble. Impresionante. Entonces, todo eso que debió plantarse, pasarse en un proceso de transición de ruptura, la diferencia con otros, cuando uno habla de una transición de ruptura es que no fue pactada, no fue acordada, como en Chile o como en España, por ejemplo, que sí fue pactada. Cuando se salió del franquismo en España, hubo una transición acordada. En Chile, también hubo una transición acordada después del plebiscito que derrota Pinochet. Pinochet, por eso es que ahora están con el planteo de la reforma constitucional heredada en la época de Pinochet. Argentina no, porque al producirse la guerra de Malvinas, el resultado de la guerra de Malvinas precipitó. Ahora, cuando uno analiza esos procesos históricos, o sea, que me pedías perspectiva, tienen ventajas y desventajas. La ventaja de uno pactado es la previsibilidad, aunque pueda sonar feo. Y un no pactado supuestamente es que no tiene condición antes, pero es imprevisible. Uno camina como en un campo minado. Fue lo que le pasó a la administración de Alfonsín. Cuando él llegó, tenía todavía muchos bolsones residuales de autoritarismo. Cité uno, pero podía citar muchos más. Y eso condicionaba en un proceso de transición hacia una consolidación democrática más profunda. Por lo tanto... Fue una etapa como necesaria para terminar de depurar, ¿no? Y ir a una democracia más consolidada. Con logros inmensos. Porque hoy cuando lo miren en perspectiva histórica, dicen, ah, sí, el padre de la democracia porque juzgó las juntas militares, lo hizo con los jueces naturales, porque creó la CONADEP, que sirvió a la base de acusación fiscal a quienes habían violado los derechos humanos, porque hicimos el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que nos tuvo al borde de una guerra. En materia de la política de la vida cotidiana, el divorcio vincular. La patria potestad compartida, que no existía. Es decir, que una mujer y un hombre tienen, madre y padre tienen los mismos derechos sobre los hijos y la posibilidad de educarlos. Todas esas cosas no existían. Pero todo eso producía resistencia. Me gustaría igual tener su visión acerca de Mauricio Macri, y el gobierno que finalizó el 10 de diciembre. Storani, no quisiera sonar inocente, pero ¿qué le pasó a Macri? ¿Le agarró el virus de el no poder ni ver ni escuchar más allá de la Casa Rosada? Creo que he cometido algunos errores sumamente graves. Yo no hago un tema personal, aclaro. Bueno, nosotros en su momento, cuando conformamos, después de la convención de Guayaguaychú, cambiemos, lo hicimos apuntando. A las dos reglas de oro de la democracia, equilibrio y control del poder. El poder estaba muy desbalanceado. Las últimas elecciones presidenciales, Cristina Fernández de Kirchner, la había ganado con el 54%, y Hermes Wiener había obtenido el 17%. Pero eso también tenía su correlato en el Parlamento, lo cual desbalanceaba el poder. Los famosos checks and balance, si no existen en el sistema democrático, no hay control. Luego está la segunda regla de oro, que es la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, se produce una tendencia a la hegemonía, al autoritarismo y una corrupción sistémica. Algo de eso apareció. Claramente, surgió la superficie. Por lo tanto, esas dos reglas se cumplieron, y yo creo que hicimos un gran servicio. Pero, ¿qué es lo que faltó? Nosotros proponíamos un gobierno de coalición, y un gobierno de coalición nunca hubo. Macri dijo que él no creía en las coaliciones, él señaló que tenía un Dream Team, que no fue un Dream Team a la luz de los resultados, se manejó extremadamente cerrado y sectario, e incluso cuando pudo haber hecho una convocatoria más amplia, que fue la elección de medio término, que se ganó tan bien y homogéneamente en el territorio nacional, era tal vez una oportunidad inmensa. Esto mismo se lo escuché decir que él lo propuso al propio Prat-Gay, al gabinete, y que el círculo más cercano a Macri le dijo que no. La coalición lo ayudó a ganar, pero después no hubo coalición. ¿Y quién perdió en esa coalición que después no se llevó a cabo? Bueno, sin duda que perdimos los argentinos, porque se perdió una gran oportunidad. En mi punto de vista, una coalición de gobierno no significa repartija de cargos, para que no quede como una situación mezquina, no era que yo le estaba pidiendo un ministerio o una secretaría. Pedíamos un ámbito de debate de políticas públicas esenciales, que pudiéramos hacernos corresponsables. Te doy un ejemplo grande como una casa. Cuando se toma la decisión de reingresar al Fondo Monetario Internacional, el radicalismo no fue consultado, fue comunicado. Y fue la decisión de política económica más importante del gobierno de Macri. Entonces, había una asimetría completa. Te pedían responsabilidad desde el punto de vista parlamentario, solidaridad, pero no podías participar de las decisiones fundamentales en el gobierno. Bueno, esto es lo que hizo que algunos de nosotros, que en su momento planteamos la posibilidad de la conformación de Cambiemos, nos pusiéramos críticos por esta situación fundada. Bueno, vamos a seguir conversando, pero tenemos un pequeño corte y enseguida regresamos. Quédense. Bueno, ya vamos a seguir conversando y analizando las perspectivas. Y la visión de Federico Storani sobre lo que pasa en nuestro país y también lo que pasa en el resto de la región, para seguir conversando con él todo lo que sucede. Pero vamos a saludar también a Gise, que tiene toda la información de lo que pasó hoy en el Congreso. Días movidos. Sí, tremendos. Igual el día maratónico fue ayer, hoy fue igual más tranquilo, y Alberto Fernández, el presidente, se va a poder ir de viaje a su primera gira presidencial por Europa, aliviado. Porque finalmente la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que... Lo festejaron también bastante en las redes sociales, Martín Guzmán, el presidente, como, bueno, agradeciendo un poco el acompañamiento que tuvo. Exactamente, al proyecto que avala la renegociación de la deuda que autoriza al ministro Guzmán, que como venimos diciendo, es un aval político, porque por la ley de administración financiera, el ministro estaba capacitado para poder hacer esa negociación, pero al gobierno le servía y mucho tener este marco institucional, justamente en momentos en que Alberto se va a ir a encontrar, no solo con el Papa el viernes, sino con los principales líderes de los países europeos, y lo que quiere justamente, uno de los temas va a ser solicitar respaldo por el tema de la deuda. Entonces, no es lo mismo que la oposición no haya votado, que sí haya votado. No, por supuesto, aparte va a haber pesos pesados, ¿no? Emmanuel Macron en Francia, Angela Merkel en Alemania, sí, el presidente de Italia, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, y en España también. Así que fue la sesión en donde uno hubo demasiados cruces, porque ya estaba acordado del día anterior, ayer lo contamos, salvo, bueno, Máximo Kirchner, que agradeció, pero también le pegó un palito a Macri por haberlos endeudado, Fernando Iglesias y Gustavo Mena, de Junto por el Cambio, que recordaron que los títulos que estaban en la ley habían sido emitidos no solo por Mauricio Macri, sino también en 2005 y 2010, pero en términos generales estaban todos, digamos, muy, muy claro, muy de acuerdo en esto de tirar para adelante y mostrar al mundo que, por lo menos en el tema de la deuda, el país votaba en una misma dirección. Ahora, Gise, están trabajando en enero, la verdad, una situación inhóspita para el verano de los diputados. En 2002, que no se abría el Congreso en enero, así que imagínate, desde la crisis, ¿no? Así que sí, sí, hasta el 29 de febrero, porque hay sesiones extraordinarias. ¿Y cuál es entonces el próximo debate que se viene? Yo digo debate picante. Bueno, va a ser el proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio. ¿Te acordás que cuando se votó la emergencia, el proyecto de las emergencias y solidaridad, hicieron un montón de ajustes de impuestos, pero se olvidaron de tratar justamente y de congelar la movilidad a las jubilaciones que tienen regímenes especiales de embajadores, de diplomáticos y de los jueces. Bueno, Alberto Fernández subsanó eso, lo incluyó en el temario de extraordinarias, pero todavía no envió el proyecto al Congreso. Entonces, desde la oposición, ahí, por eso digo que puede venirse un debate, desde la oposición están diciendo, cuidado que los jueces están presionando mucho, desde Juntos para el Cambio, están presionando mucho y a lo mejor no se eliminan las jubilaciones de privilegio, no vimos el proyecto que va a mandar el Poder Ejecutivo, sino que lo que se eliminan son algunas como contribuciones diferenciales, es decir, como que serían más light. Entonces, un grupo de diputados del radicalismo, entre ellos Alejandro Cacese, con el que hoy estuve hablando, van a presentar estos días un proyecto de ley propio donde se eliminan lisa y llanamente las jubilaciones de privilegio y se incluyen a estos sectores en los regímenes generales. Eso, por un lado, esto va a generar debate. Después, lo que incluyó hoy, también en el temario lo amplió el presidente a través de un decreto que se publicó en el boletín oficial, amplió el temario de las sesiones extraordinarias e incluyó el proyecto de la ley de góndolas, que ya tiene media sanción en diputados. Atención, vamos a tener hoy un enfoque con lo de la ley de góndolas. Y les voy a contar el lobby que están haciendo las industrias y los supermercados. Sí, que lo rechazan. Y el gobierno cree que al haber mayor competencia podría bajar la inflación. Los economistas ahí tienen todas opiniones dispares. Bueno, eso por un lado. Después, el otro proyecto que incluyó en el temario el presidente es el de la ley que crea las capitales alternas. Ley de capitales alternas. ¿Qué significa eso? Que lo había prometido en la campaña, Alberto. Una vez por mes, el gobierno se va a mudar a alguna ciudad del país con el objetivo de descentralizar el poder. Y el otro, que también generó mucho ruido, es el que modifica el régimen de promoción de la economía de conocimiento. Acordate que había sido votado durante la administración anterior, se le otorgaba beneficios impositivos a las empresas tecnológicas y del software y que se vieron ahora sorprendidas cuando Alberto Fernández anuló la reglamentación de esta ley y ahora manda un nuevo proyecto al Congreso. ¿Qué queda que fue prometido, pero que todavía? ¿No se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias que va a seguir hasta el 29 de febrero? ¿Y tampoco se envió ningún proyecto? Bueno, quedan dos. La creación del Consejo Económico y Social, que antes Federico Estorani decía que es muy importante porque justamente la idea es generar consensos para crear políticas de Estado a futuro. Eso todavía no se envió. Y también, ni se incluyó en el temario, y también queda otro que va a ser muy polémico, que es el de la reforma de la justicia federal, que para la oposición el gobierno quiere con esto limitar el poder de los jueces federales. Eso todavía no entró ni en el temario. En el gobierno, en la Casa Rosada, dicen que podría entrar a mediados de febrero. Vamos, vamos a la mesa que ya está Federico esperándonos. Y me interesa que Giselle, Federico hizo como un reconto de un montón de cosas que todavía quedan pendientes. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos un poco en el primer bloque. Quedan pendientes tantas cosas, hay que hacer tantas otras. ¿De verdad le tenemos que dar bueno? Recién arranca el gobierno, en poco tiempo. ¿No necesitamos una planificación más certera? No, no, yo pienso que sí, y por eso es que, bueno, fue muy exhaustivo y muy informativo el informe. Yo lo dije hace un rato, desde mi punto de vista, es un punto neurálgico que se empiece a debatir, al menos, el Consejo Económico Social, porque eso va a girar por varias comisiones, hasta que llegue posteriormente al tratamiento del recinto. Eso puede ir generando los consensos necesarios a propósito, lo que vos decís, de salir de la emergencia, que permita ver políticas a más largo plazo. Otro tema es el tema de la justicia. De mi punto de vista, ahí va a haber un tema, para decirlo en términos vulgares, de gata parida, fuerte. De mucho tironeo. Y de tironeo, porque, bueno, los jueces tienen una influencia importante, sobre todo en la justicia federal. De mi experiencia, yo fui dos años miembro del Consejo de la Magistratura. Desde mi punto de vista, lo mejor sería volver al equilibrio que planteaba originalmente la Constitución cuando introdujo el Consejo de la Magistratura. Recordemos que la composición del Consejo de la Magistratura fue modificado por un proyecto de ley de Cristina Fernández de Kirchner, que le permitió, con la integración de los legisladores y del miembro permanente del Poder Ejecutivo, tener el número justo para bloquear los dos tercios. Pero el corazón de este organismo, que es la comisión de acusación, es decir, que puede remover a los magistrados por vía de un jury, o la de designación, que es la que permite el ingreso de nuevos funcionarios, previos concursos, etc. Necesitan los dos tercios para poder avanzar. Con ese mecanismo de modificación que se hizo con este proyecto de Cristina, que para mí fue un grave error, no hay ningún tipo de duda que se restó calidad a lo que era el Consejo de la Magistratura, que había tenido algunos avances interesantes. No hay que hacer demasiado en eso. Hay que volver a los equilibrios que planteaba la Constitución reformada en el año 94, y eso va a tener como una situación de distensión que permita actuar, sobre todo en el corazón de este organismo, con mayor eficiencia. Por supuesto que después habrá otras medidas de tipo complementario. Yo voy a lo conceptual. A lo conceptual. Con respecto a la eliminación de regímenes especiales, llamados de privilegio, que bueno, también hay un lugar común de decir que todos tienen regímenes especiales. Bueno, no es cierto. En el caso, por ejemplo, de los legisladores, se fue derogado en el año 2002, y tenemos el régimen general. Bueno, pero se pone mucho a la lupa con los jueces. Los jueces y los diplomáticos. Claro, pero cuando uno le pregunta en la calle, cree que todo el mundo no. Hay por lo menos 8.000. Que todos los políticos, usted dice. Sí, y a veces lo que pasa es que puede ser un gesto, porque se está votando una ley en donde nos piden a todos sacrificio, ajuste y solidaridad, y la gente se indigna, aunque sean 8.000 jubilaciones nada más. Mirá, te hago una propuesta mejor en todo caso. Bueno, que nadie pueda ganar más de lo que es un profesor titular de una facultad por concurso. ¿Qué sé yo? Es un parámetro. Bueno, pero eso sería mucho más equitativo y más justo. Pero tampoco las campañas a veces que hay de desprestigio sobre la política, que muchas veces son interesadas, sino hay política que hay. Política hay en todo, porque donde se discute el poder, hay política. La política es la discusión del poder. Si no la hacen quienes están legitimados, aunque puedan ser buenos, malos, irregulares, las democracias van madurando y van a mejorar con más democracia, no con menos democracia, no hay ningún tipo de duda que política se va a seguir haciendo, pero por otras vías. Federico, la oposición, juntos por el cambio puntualmente, aprobó y acompañó el proyecto para la reestructuración de la deuda y ayer hizo negociaciones para obtener cosas a cambio. Por lo menos logró llamar la atención del gobierno para que les preste atención a las deudas provinciales. Después veremos si cumplen o no con la creación de esa mesa. Eso pasó porque la oposición siguió unida. Así es. Entonces la pregunta es, después de las... Vos sos muy crítico de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Tiene que seguir la UCR junto al PRO? No, yo creo que tiene que haber una agenda. A ver, yo te lo voy a poner en términos muy positivos, digamos. Yo creo que hay dos grandes bloques que surgieron de las últimas elecciones. El 48% y ese 40-41%. Pero ambos son heterogéneos. El 48 y el 41. En el caso de lo que nos corresponde a nosotros, que es el 41, que puede modificarse porque las mayorías se van modificando, uno puede seducir en el buen sentido de la expresión política para constituir una nueva mayoría, no puede estar solo unido por el anti. Yo creo que el denominador común de ese 41% fue no quiero tal cosa, anti tal cosa. Por eso es que sí creo imprescindible, respondiendo muy claramente a tu pregunta, que tiene que haber una agenda parlamentaria y tratar de unir lo máximo posible en esa agenda parlamentaria. Por ejemplo, si se han conseguido algunas concesiones con esta unidad que se mantuvo, también está pendiente de resolverse un tema que tiene cierta rigidez y lo habrás percibido si lo viste, que es el tema que las provincias puedan tomar créditos para llevar adelante sobre mí. Yo te digo una provincia que me comprende la General de la Ley, como Jujuy, que en realidad en su momento tomó crédito con China para hacer un emprendimiento extraordinariamente positivo, como fue energía renovable de paneles zonales en toda la puna, que conectó muchísimos pueblos que nunca en la vida habían tenido luz. Pero vos decís, perdóname que interrumpa, porque mi pregunta puntualmente es si tiene que continuar la alianza, una alianza electoral de acá a cuatro años. Está bien, falta millones de años, pero eso se tiene que conciliar. Mi respuesta va a ser muy sectaria. A ver. Yo creo que esa alianza tiene que ser liderada por el radicalismo, que es el partido con mayor historia, con mayor arraigo, con mayor extensión territorial, con gobierno de intendencias, con gobierno de gobernaciones, y que por experiencia y demás tiene que establecer un liderazgo con una agenda propositiva. ¿Y ese liderazgo encarnado en quién? No, no, en el partido institucionalmente funcionando. ¿En qué figura? Siempre tiene que tener un líder. Bueno, el radicalismo ahora está funcionando, ha comenzado nuevamente a funcionar. Por supuesto que yo no le atribuyo todas las responsabilidades del déficit anterior al gobierno de Macri o del PRO, porque fue un gobierno cerrado. Y ustedes no tenían candidato directamente. No. Por eso digo, ¿era Massa o Macri? Sí, no solamente eso, sino que además los primeros años de gobierno el radicalismo estuvo muy por debajo de lo que debió haber hecho en sus conducciones cuando, por ejemplo, el propio Macri dijo, de arranque, bueno, no va a haber coalición. La explicación que me dieron a mí, que estuve en la decisión, fue decir, bueno, lo que pasa es que tiene mala prensa porque nos remite al recuerdo de la alianza que fue una frustración. Sí, sí. Eso fue lo que dijeron. Y entonces era una cuestión marquetinera. Bueno, yo no me lo creí ni un segundo. Yo creo que ellos iban por un gobierno cerrado, muy sectario, y que se pagaron las consecuencias. Bueno, no hay que caer en lo mismo. Ahora, los votos que tenían ustedes los radicales, ¿no? Porque, digo, durante mucho tiempo, después de la crisis con Alfonsín, no volvieron a tener un liderazgo como de la magnitud de Alfonsín. Tampoco volvieron a tener un candidato bien posicionado, de la RUA, y les fue mal. No volvieron a tener eso. O sea, tienen el colectivo, como digo yo, pero no el conductor, porque tienen poder territorial, todo lo que recién dijiste vos. La pregunta es... Bueno, me olvidé para dónde iba a ir ahora con la pregunta. Bueno, yo te digo ahora... No, ¿quién es el candidato hoy? ¿A qué candidato tienen hoy? Yo creo que sí hay muy buenos hombres y mujeres en el radicalismo. No, no, tira un nombre. No, sí, voy a tirar algunos. Voy a tirar algunos nombres. Yo creo que uno que perfila bien, veremos cómo se desempeña en el Senado de la Nación, porque llega mucho a los jóvenes, tiene un pensamiento socialdemócrata moderno y demás. Es Lutó, uno de ellos. Pero yo creo que lo que hay que reconformar es el sistema de partidos. Ya no hay más partidos individualmente considerados que lo puedan todo. Eso pertenece al pasado. En general, si vos mirás el panorama mundial, vas a ver coaliciones de gobiernos. Por supuesto, algunos más importantes que otros. Yo creo que tiene que haber un socialcristianismo, que exprese con columna vertebral en el peronismo, y una socialdemocracia con columna vertebral en el radicalismo. O sea, la alianza con el PRO no la ves vos para el 2000. Según vos, no la ves para la próxima asociación. Yo creo que hay muchos que votan a ese sector, pero que además del anti, que caracterizó en el último tiempo, estrategia de Durán Barba, digamos, polarización o muerte, y ahora resulta que es un admirador de Cristina Fernández de Quintena. Apostaron demasiado en la polarización. Yo nunca fui partidario de eso, porque me parecía una cosa absurda. Es más, no lo digo ahora con el resultado puesto. Lo dije en algún programa que tuvo mucha repercusión, y dije, es algo tan absurdo, como que si te quitan uno de los polos de la polarización, te quedás, como les pasaba a los que boxeaban con Nicolino Loche, no sé si ustedes lo conocieron, que quedan criando trompadas al aire. Ahora, la coalición nació con un espíritu que después no se dio. Sí. ¿Quién, lo digo figurativamente, ¿no? ¿Quién la mató? ¿Mauricio Macri? ¿Marcos Peña? ¿Jaime Durán Barba? Bueno, yo creo que la mató ese sectarismo que pueden haber sido todos. Pero la decisión final, lo que acaba de decir en Villa Langostura Macri, es mezquino, francamente mezquino. Yo no hago temas personales, pero ahí sí salí a responder personalmente, porque él dijo que en realidad él les advertía a sus asesores, no dice quiénes, pero dice esos asesores, no los identifica, lo cual ya es un tema, que no podían tomarse deuda porque si no íbamos a ir a parar a la mierda, dijo. Pero él es el presidente en un sistema presidencialista, él tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Y de paso nos metió a nosotros, dijo. Y los radicales, genéricamente también. Que fuimos más razonables imposibles, porque acompañamos prácticamente todo el proceso del legislativo, con algunas espadas en el Parlamento, como el caso de Mario Negri, presidente del Interbloque, que es muy importante en debates centrales. Por lo tanto, me parece que esa ingratitud, falta de experiencia en la política, también lo invalida para el futuro liderazgo al cual supuestamente le aspiran. Bueno, vamos a cerrar con un libro que nada tiene que ver de política. El Techo del Cielo. El autor es Federico Storani. Ahí está. El libro que nos presenta, que me gustaría que me cuentes un poco sobre este libro que nada tiene que ver con la política, que explora, evidentemente, otras virtudes que usted tiene en su personalidad. Bueno, virtudes después de leerlo. El Techo del Cielo. Nada, bueno, yo quiero hacer una aclaración. Yo soy docente, por concurso aclaro, en la Universidad Nacional de La Plata, de ciencia política, derecho político, filosofía. Pero si yo escribía un ensayo no lo leía ni yo. Entonces decidí escribir un diálogo ficcionado entre el cuerpo y el alma. El cuerpo expresa más los impulsos juveniles, la inexperiencia, y el alma más la sabiduría, la experiencia y demás. El cuerpo está viviendo un amor contrariado y está al borde del suicidio. Quiere suicidarse por amor. Entonces ese es el excusa, el disparador, para que vayan surgiendo los temas de las filosofías centrales, que algún filósofo como De Lys, por ejemplo, ha dicho que son cinco. Es el amor, la religión, la política. No son muchos más los temas. Entonces sale el encanto, el desencanto, el hastío, la rutina. Todo. La vida misma. Exactamente. Y eso discurre en una forma de diálogo. El diálogo entre el cuerpo y el alma. El techo del cielo. El libro de Federico Storani, que va a leer de forma voraz nuestra productora Carolina, que le hizo una dedicatoria hermosa. Esto prueba de que los políticos no son tan frívoros. Que tienen alma también. Sí, bueno, por lo menos escribimos sobre el alma. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Y a disposición para cualquier otro momento. Bueno, me alegra. Vamos a un corte, enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!